Más que vencido de ser, Cristo, mucho más Nosotros, vos y yo caídos, tenemos la capacidad de morder la mano de aquel que nos da de comer De traicionar a amigos, de traicionar a nuestros padres, de traicionar a nuestra pareja De traicionar a nuestros hijos, de traicionar a alguien que nos ha ayudado y ha beneficiado De traicionar finalmente al propio Dios, Santo y Eterno, Creador de todas las cosas Yo quiero que hablas tu Biblia en Romanos 7.13 Vamos a leer un versículo bíblico que te voy a contextualizar Romanos 7.13 Dice la palabra de Dios Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí En ninguna manera Sino que el pecado, para mostrarse pecado Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno A fin de que por el mandamiento El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso Explico el contexto para que la gente entienda Está diciendo Pablo en un contexto de que Dios puso una ley moral Que es su carácter, los diez mandamientos Y que el hombre Decidió pecar alevosamente Contra esa ley Pero ¿cuál fue la función de la ley? La función de la ley es mostrar nuestro pecado Es un espejo por el cual podemos mirarnos el rostro y ver la sociedad que la tenemos Vos nunca te vas a poder mirar tu cara a vos mismo O sea, necesitas un espejo Imposible que mires tu cara Poder mirar tus manos, tus pies Pero tu cara nunca vas a poder mirar Salvo un espejo Así que es imposible que sepas que hay una mancha en tu rostro Si no tener un espejo que te lo indique El pecado siempre hubo desde Adán Y la gente siempre pecó Antes que Dios le dé la ley a Moisés Pero cuando vino la ley Ahí nos dimos cuenta de que somos pecadores Porque la ley decía, por ejemplo No codices, no mientas Y ahí nos dimos cuenta que somos codiciosos y mentirosos Y que aunque haya una ley No solamente pecamos Sino que nos alienta a pecar Como aquel niño que come mucho dulce antes de almorzar Hasta que la mamá le dice Basta, ya no hay más dulce antes de comer Y parece que ahí el niño quiere comer más dulces Es una razón muy extraña la nuestra Que cuando se nos prohíbe Algo es donde queremos hacer Entonces dice Pablo Le pregunta acá a alguien imaginariamente Luego lo que es bueno La ley de Dios Vino a ser muerte para mí No Sino que el pecado Del cual hoy vamos a hablar Para mostrarse pecado Produjo en mí la muerte Por medio de lo que es bueno Por la ley Porque la ley dice no codiciarás Y yo, boom, codicio A fin de que por el mandamiento Por el mandamiento de Dios El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso O sea que el pecado se muestre tal y cual como es Vos no es que pecabas porque no sabías Vos aún sabiendo pecas Ahora no, vos y yo y todos los seres humanos Ahora pocas cosas son tan vastas y profundas Es más, son las dos cosas más profundas De la vida y de la Biblia El amor y el pecado De hecho Dios es amor Y si Dios es amor La profundidad no tiene límites De donde podemos indagar de lo que es el amor Podemos tener una idea superficial Pero si vamos metiendo ahí Nuestra plomada mental no vaya al fondo Nunca Ni en el infinito Porque de hecho el amor es infinito Pero así también el pecado Es algo absolutamente misterioso Fíjate El pecado bíblicamente es peor que Satanás Porque el pecado convirtió a Satanás En lo que hoy es él Fíjate que el pecado logró convertir A la mayor creación de Dios Al ángel de luz, Luzbel En lo que hoy es un ser absolutamente miserable Satanás Antes de convertirse en Satanás Era un ángel de luz Satanás fue un ser creado por Dios Pero no como Satanás Como Luzbel Luego cae Pero el pecado No es creación de Dios ¿Qué es el pecado? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su inicio? La Biblia no lo dice Por lo tanto misterio El pecado no es una persona El pecado es una fuerza ¿Cómo ocurre? ¿Cómo nace? ¿Cómo se inicia? La Biblia no habla Dice sencillamente Que se halló maldad en Satanás Pero ¿Cómo un ser perfecto Que vivía en un ambiente perfecto Pudo haber codiciado? ¿De dónde salió eso? De un corazón perfecto ¿Cómo se inicia? Es un misterio Así como también la profundidad Del daño que ocasionó En el ser humano Y en los ángeles caídos El primer punto De este mensaje Dado por el pastor Charles Spurgeon Allá por los años Mil ochocientos Sesenta y pico Setenta tal vez Dice Que para muchos Perdón Que hay hombres hundidos Hasta el cuello En su iniquidad Que para muchos hombres El pecado no se muestra pecado Miren Todos los hombres Y hablo de hombres Como el género humano En su ceguera natural Están imposibilitados De entender el pecado Y se necesita De la omnipotencia divina Para iluminar La mente humana Para entender La situación De su pecado real O de lo contrario Va a permanecer En tinieblas En el profundo mal Que va ligado Hacia el pecado El ser humano Con una vil perversidad Del engaño Permanece contento Aún en la idea Errónea de él Sus obras Son malvadas Y no quiere Venir a la luz Y para no saber Lo que tiene que saber Más aún El poder De su propia autoestima Que le impide Verse realmente Tal cual como es Como un pecador No quiere llegar A saber De la existencia Del pecado Hay hombres Hundidos Hasta el cuello En su iniquidad Que piensan Que no han cometido Ninguna otra cosa Que pequeñas faltas Normales Hay personas Que están Tan saturadas De pecado Que son como La lana Que quedó De color rojo De tanto pecar Pero ellos Se ven a sí mismos Como una nieve Blanca Inocente Esto se debe En parte A un embotamiento De la conciencia Que es el resultado De la caída En muchas personas La conciencia Está pervertida De hecho En todos los seres humanos Está pervertida La conciencia En otros Si queda Algún que otro Grado de Conciencia Pero es falible Y está sujeta También a Aberraciones La persona Que tiene una Conciencia Pervertida No va a tener Ni un problema En violar A una criatura Matarla Y a los cinco Minutos Estar en su hogar Con su pequeño Hijo de su regazo Disfrutando Intensamente Ese momento Como si nunca Hubiera hecho Nada malo Desde eso Hasta una persona Que difama Miente Y perjudica A su prójimo Y no va a tener Ni un problema A los cinco minutos Incluso Con alegría De que su mentira Prosperó Y perjudicó A su prójimo Poder sentarse Con otras personas A hablar Como si nada Hay otros Que tienen Una conciencia Un poco más Clara Que el mundo Va a decir Débil Débil El mundo Dice débil La vida Dice Tiene más luz Que tiene Cargo de conciencia Por un daño Que ha hecho Mintió Se siente mal Y termina capaz De estar reconociendo Su mentira Otro le va a decir Fuiste débil Te hubiese callado Nomás ya Fuiste débil Porque no aguantaste Lo que hiciste Llama debilidad A lo que el Señor Llama luz La conciencia Es una facultad De la mente Que como toda La demás área Del ser humano Está caída Está dañada Por nuestra depravación Natural Y de ninguna manera Es perfecta Es únicamente Un entendimiento Actuando Sobre temas morales Pero a menudo Toma lo amargo Por dulce Lo dulce Por amargo Las tinieblas Por ruido La luz Por tiniebla Muy 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 Seguidamente Nuestra conciencia Hace eso Con toda seguridad No hay nadie Aún Entre las personas Regeneradas Los que creen En Cristo Que entiendan Con plenitud El mal Del pecado Ni tampoco Lo habrá Hasta tanto Que seamos Perfectos En el cielo Entonces Cuando veamos La perfección De la santidad divina Alante de nuestros ojos Vamos a entender Qué cosa tan oscura Era el pecado Había sido Los mineros Por ejemplo Que han vivido Una vida En el subsuelo No saben La oscura O la mina Hasta que por fin Salen afuera En un día soleado Al mediodía Ahí recién Pueden darse cuenta De la oscuridad En el cual Estaban viviendo Y como le lastima Los ojos Tanta claridad Al punto tal Que se refugian De vuelta Por un tiempo En la oscuridad Para salir De a poco A la luz Es lo mismo Espiritualmente Lo que debería Bendecirnos Nos perjudica Y lo que debería Lastimarnos Que de hecho Lo hace Creemos Que nos beneficia Así también En una gran medida Nuestra capacidad De ver el pecado Como pecado Surge de la falsedad Tanto del pecado Porque el pecado Engaña Como del corazón Humano Que está caído El pecado Puede asumir Las formas Más brillantes De la misma manera Que Satanás Se viste Ángel de luz La iniquidad No camina Abiertamente Desnuda Nunca Ante los ojos De todos El pecado Se disfraza Y al corazón Le gusta Que así sea ¿Para qué? Para poder Minimizar Sus faltas Todos somos Rápidos Para poder ver Algo que excuse Plenamente Nuestras faltas Todos Pero aún así Tenemos que poner El pecado Como lo que es Una atrocidad De primera clase Tu mayor problema No es tu economía No es tu pareja No es tu trabajo No es tu enfermedad Tu mayor pecado Perdón Problema es el pecado El mayor problema De las naciones No son su economía No son su educación No es la droga El mayor problema De las naciones Es el pecado Ese es el mayor problema La corrupción Es el fruto del pecado La violencia Es el fruto Del pecado La deslealtad Es el fruto Del pecado La guerra Es fruto De la codicia Y la codicia Es fruto Del pecado Algunas veces No queremos entender El mandamiento No queremos entender Ni conocer su fuerza No queremos ver La rigurosidad Del mandamiento De Dios Es demasiado penetrante Y agudo Y tratamos de anular Su filo Y si podemos encontrar Un significado Más moderado Para ese mandamiento Lo vamos a hacer El Señor dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? La gente hoy te dice Guía por lo que dice tu corazón Haz lo que dice tu corazón No Vos tenés que hacer Lo que Dios dice Porque tu corazón Y el mío Es perverso Mañero Cuando alguien te diga Guíate por lo que diga Tu corazón No Sería el peor Me guío por lo que El Espíritu de Dios Me muestra A través de su palabra Muchas veces El corazón dice Divorciate Pero tu Espíritu Te dice Espera un poco más Muchas veces Tu corazón Te dice Vengate Pero el Espíritu Te dice Perdona Siempre va a ir En una contraposición Y una puja constante Una tensión constante Entre lo que dice Nuestro corazón Y lo que dice Dios No te confía En tu corazón Porque el poder Del pecado Es tan grande Porque se adorna A sí mismo Con colores de justicia Y pueda hacer Que los hombres Crean que están Agradando a Dios Cuando en realidad Lo están ofendiendo Esa capacidad Tiene el pecado Así también El ser humano Se engaña a sí mismo Con avidez En la mayoría De los hombres El hecho de que No vean el pecado Como pecado Es fruto De su ignorancia De la espiritualidad De la ley de Dios De hecho es así Los hombres Leen los diez mandamientos Y creen Que no significa Más nada Que su sentido superficial Por ejemplo Leen No matarás Y todos los que estamos En este auditorio Diríamos Yo no he hecho eso Yo no incumplí Nunca ese mandamiento No maté Pero cuando ve El espíritu En la letra Y te dice Que un iracundo Es un asesino Y el que oye A su hermano Es peor que un criminal Ya ninguno En este auditorio Que recién podía decir Yo no he incumplido Ese mandamiento Ninguno en este auditorio Podría decir Yo no lo he incumplido Todos lo hemos incumplido Todos hemos tratado Con ira Todos hemos difamado Todos hemos despreciado A alguien O menos preciado Si no es que hemos odiado Así también Podría alguien decir No cometerás adulterio Y dice Bueno Yo eso no lo he hecho Yo estoy limpio De ese pecado Y cree Que es la castidad Misma caminando Por las calles Sin embargo Cuando mira el espíritu Que dice No deseas a nadie En tu corazón Porque ya has pecado Ya has adulterado Esa perversión Ha condenado tu alma Entonces inmediatamente Ponemos bajo una luz Diferente El espíritu De la ley Y nos damos cuenta De que nadie Absolutamente Nadie Se escapa De ese pecado Hasta que no venga Una regeneración Del alma Los seres humanos No entenderemos La ley Y con un corazón Ligero Diremos a Dios Así Ay Dios mío ¿Cuáles son tus leyes? Yo las voy a cumplir Muchos dicen Incluso Yo las cumplo Pero eso es porque No tiene el espíritu De Dios Porque cuando el espíritu De Dios Viene al corazón Del hombre Y mira la ley De Dios Dice Señor Ten misericordia De mí Límpiame De todo Porque una ley Tan santa Yo no la puedo cumplir Porque una ley Tan santa Me condena Porque yo estoy Bajo el poder Del pecado Así podemos ver Por qué El inconverso No se le revela El pecado En su verdadera apariencia Sino que engaña Su mente Impenitente Y saturada De su propia justicia Claro Para mí Esto no está mal Para mí Tal cosa Para mí Y así Todo tipo de mal Al punto tal Que el pecado Incluso es nuestro orgullo Me siento orgulloso A ser temperamental Me siento orgulloso De decir las cosas En la cara A la gente Me siento orgulloso De mi ir Y de mi violencia Me siento orgulloso De mi orientación sexual Aunque esta vaya Totalmente en contra Y ofenda totalmente A Dios Y a su palabra Bendita Este es uno De los resultados Más deplorables Del pecado Nos lesiona Nos enferma Nos quita La capacidad Encima De ver nuestra enfermedad Y nuestra lesión A la vez De que te enferma Te convence Que tienes Una salud de hierro Te convierte En un mendigo Pero a la vez Te dice Sos rico Te desnuda Pero te muestra Y te convence Que puedes Jartarte De tus grandes E imaginarios vestidos En esto Se parece A la esclavitud Que gradualmente La esclavitud Va carcomiendo El alma Del esclavo Hasta hacer Que el hombre Se contente Con sus cadenas A la larga La servidumbre Degrada al hombre De tal manera Que al final Olvida la miseria La esclavitud Y la dignidad De la libertad Y es incapaz De dar un paso Al frente Cuando la hora feliz De la oportunidad De la liberación Llega Eso ocurre En las dictaduras Cuando el dictador Tanto amola La mente del pueblo Que se sienten Incluso beneficiados De no vivir En la libertad Que deberían de vivir O un elefante Que cuando es pequeño Le atan con cadena Su pata Por un palo Y trata De liberarse Trata Intenta Durante semanas Meses Años Y cuando es grande No es necesario Colócarlo en una cadena Un pequeño cordón Una piolita Ahí por su pierna Colocamos ahí Por su pata Un palo Y en el primer intento Como no se rompe Ya da por hecho Que no lo va a romper nunca Pudiendo hacerlo Con dos o tres Intentos más Y ya vive así Atado el resto De su vida Con algo Que le podría Que podría Zafarse Sin mayor inconveniente Ya está adormecido Ya está convencido Está resignado Está tan enfermo Que se imagina Que es su enfermedad De salud Que es su prisión Es seguridad Y encima El pecado Porque está hablando De el pecado Que en una persona Es una fuerza Te convence Desde tu esclavitud Para que desde De tu cárcel Puedas mirar Con tristeza Y con compasión Al que libremente Camina frente a vos Vos sos un reprimido Sexual Porque vivís Bajo los mandamientos Bíblicos De ser fiel A tu pareja Y vivir con él Siempre Vos sos un reprimido Social Si es que Tenés que dar La otra mejilla Vos sos un reprimido De la libertad Y la riqueza De la diversión Si no te podés Emborrachar Y amanecer En algún lugar Por ahí De fiesta Vos sos un reprimido Social Ellos son libres Y vos sos un esclavo Siendo que exactamente Es al revés Libre aquel Que dueño De sí mismo Y esclavo aquel Que es Que sus pasiones Son dueños de sí La peor cosa Que le puede pasar Al hombre La peor cosa No es una enfermedad grave No es que su familia Se quiebre No es que Que te enfermes No es que Caigas preso La peor cosa Que le puede pasar Al hombre Es que sea un pecador Y juzgue su condición Como justa Y libre Yo soy libre Yo estoy bien Yo no estoy atado A tus Prejuicios religiosos Que no te permiten Disfrutar de la vida Yo no estoy atado A esas cuestiones Débiles De la mente humana Que inventa Su propio Dios Para esclavizarse A sí mismo Hasta su argumento Parece muy convincente Pablo perseguía Al pueblo de Dios Y creía que estaba Sirviendo a Dios Los culpables No pueden ver Que son culpables El hombre temperamental No se ve Que esté actuando Injustamente Ni se indigna El hombre ambicioso No ve su miseria Y se siente orgulloso A sí mismo El incrédulo Se goza De su independencia Pensamiento Estas Son las formas Que generalmente Se presenta La iniquidad Para que Sigan ciegos Espiritualmente Allí precisamente Está el mal Del pecado En que desvirtúa La balanza Mediante la cual El hombre Discierne El bien Y el mal Hay daño A alguien Hacer daño A alguien Es algo perverso Sí Pero es sumamente Perverso No sentirse mal Por haber dañado A alguien Y encima Alguien que no se merecía En este caso Sería Dios Con cada acto De pecado Escúcheme gente Cada acto De pecado El más pequeño Acto de pecado Tiene una medida De endurecimiento En tu corazón De tal manera Que no serás capaz De hacer Nada más Que el pecado De continuo Ejemplo Una pequeña actitud De ira En tu corazón Te puede llevar A cometer un crimen En pocos meses más Cada mentirilla Cada mirada Que no debería ser Cada vez Que prestas Tu oído Algo Cada vez Que pensar Lo que no tienes Que pensar O hacer Lo que no tienes Que hacer Estás añadiendo Una medida De endurecimiento A tu vida A tu corazón A tu espíritu El ser humano Tiene la capacidad De anunciar Y creer Que hay paz Donde de ninguna Manera lo hay De revelarse A Dios El santísimo Dios Sin temor Ni compulsión Hay gente Que me dice Mi hogar Es una maravilla Y su hogar Está destrozado Te dice Yo estoy súper bien Pero la verdad Es que está lleno De miserias Todo lo ven Y no lo ven Desde eso Hasta aquellos Que son admirados Incluso socialmente Pero no pueden ver Su miseria Aún hay personas Regeneradas Regeneradas Que permanecen En su vieja naturaleza Y ni siquiera Ellos están Completamente libres Desde este poder Oscurecedor Oscurecedor Todos nosotros Inconscientemente Nos permitimos Involucrarnos En prácticas Que a la luz Más clara Nos mostrará Como pecado Hasta los mejores Hombres han hecho Esto en el pasado Se han permitido Cosas Que si Le damos un poco Más de luz Así como Esa luz El reflector Que se regula Hubiéramos visto Que era abiertamente Pecado Pero lo hemos Amortiguado Con la conciencia social Que no está Tan mal visto Y con nuestra propia Conciencia caída Y nuestro corazón Endurecido El pecado Nos envenena Y nos convence Que es nuestra medicina Nos mata Y nos hace creer Que gozamos De una vida plena Esta fuerza Esta fuerza Es absolutamente Extraña Ni siquiera Podemos decir Demoníaca Porque es peor Que un demonio Porque convierte Ángel en demonio Si queremos Crecer A la imagen De Cristo Debemos conocer Que el pecado Es pecado Y debemos recibir Una blandura De conciencia En la conversación Nos es otorgada Una medida De conciencia Y juicio Pues la conversión Sin estos componentes Sería imposible No podemos Humillarnos Ante Dios Sin saber Que el pecado Es pecado El hombre No puede renunciar A su propia justicia Hasta que no pueda Ver su propia Pecaminosidad Y mientras No veas Y no veamos Nuestro pecado Nos convertiremos En justo Para nosotros mismos Y seremos Un fariseo Más Como aquel Que dijo Dios Te doy gracias Que no sean Como los demás Pecadores A menos Que el pecado Te sea revelado Como un mal Sin límites A una de las cosas Más rutinarias De tu vida No podrás Venir a Cristo Tienes que ver Que tu corazón Exhala el mal Que tu vida Pasada Ha sido Corrompida Por la iniquidad Y que este mal No es algo Sin importancia Sino algo Monstruoso Y horrible Y debe De ser llevado A aborrecernos A nosotros mismos En la presencia De Dios Si no Nunca Vamos a poder Acudir A la sangre De Cristo Para la salvación Mientras Creamos Que hay una justicia Propia Es imposible Que el hombre Crea en Dios O sea Por lo menos Le crea a Dios Para el hombre Natural El pecado No se muestra Pecado Y Dios Debe de llevar Una obra De gracia Para abrir Sus ojos Porque no ven Porque si no No van a ser salvos Esto no es algo Suave Ni palabras Hermosas Sino duras Verdades Que el Espíritu Santo Conduzca A nuestros Corazones A sentir La verdad Y ver la verdad De esta realidad Donde el pecado Es visto Claramente Se muestra Pecado Su aspecto Más terrible Es su propia Naturaleza El pecado De su peor Grado Se muestra Pecado Explico Hay una profunda Implicancia En el dicho El pecado Para mostrarse Pecado Leímos Verdad El pecado Para mostrarse Pecado Produjo Todo tipo De Pecaminosidad Miren lo interesante Da la impresión Que el apóstol Pablo No encontró Otra palabra Que sea terriblemente Descriptiva Excepto Su propio nombre Él nos dice El pecado Para mostrarse Satanás No Pues el pecado Es peor Que el diablo Pues hizo Del diablo Lo que hoy es Satanás Como una existencia Es una criatura De Dios Y el pecado Nunca fue criatura De Dios Su naturaleza Y su origen Son completamente Aparte de Dios Como pudo haber aparecido ¿Qué pasó? El pecado Es peor Que el infierno Pues es el aguijón Que envía Personas Y ángeles Al infierno No existiría El infierno Si no existiera Pecado Pablo Pablo no encontró Para decir El pecado Para mostrarse Satanás No Satanás No es tan grave Como el pecado El pecado Para mostrarse Muerte No La muerte El resultado El pecado No Hay una palabra Más profunda Y descriptiva Que decir El pecado Para mostrarse Pecado Por ejemplo Judas Podríamos decir Que fue un ladrón Que entregó Sangre inocente Por su avaricia Fue un traidor Fue un miserable Moral Que entregó Su propio salvador Por dinero Pero cuando decimos Es un Judas Por alguien Ya estamos diciendo Todo en uno Así es el pecado Nadie puede Igualar En vileza Al pecado Cuando se habla De asesinato No se habla De una muerte Accidental Si yo digo Fulano Le mató A alguien Le asesinó Puedo suponer Que fue una muerte Alevosa Y posiblemente Violenta La palabra Asesinato Describe Lo que hizo Pero el pecado Es discordia moral Es desorden Es perversidad Es corrupción Todo lo que Lo podemos decir En una sola palabra Eso es el pecado El pecado Es la única cosa Que Dios aborrece Lo único Él llevó A Cristo A la cruz El pecado Condena las almas El pecado Cierra el cielo El pecado Puso los cimientos Y la fundación Del infierno Hay personas Que dicen Que el pecado Es una desgracia Y lo es Pero queda corto También decimos Que el pecador Es un desafortunado Pero tampoco alcanza Es una calamidad Ser pecador Pero aún más Que eso Quien vea el pecado Como su desgracia Solamente Lo alcanza a ver En una dimensión Superficial Si vos decís El pecado Pastor Es mi desgracia Y lo entendiste Apenas estás mirando La superficie Aún no entraste A sus profundidades Si uno agrede Y lastima a su prójimo Se le dice criminal Pero si agrede Y lastima a Dios Se le dice Que es un pecado Pero esa palabra No lo ofende Esto es porque Ofender al hombre Para nosotros Es más grave Que ofender a Dios Tenemos más miedo A ofender al prójimo Que ofender a Dios La naturaleza humana Se ha pervertido Tanto Que si los hombres Se dan cuenta Que han violado Leyes humanas Se sienten con vergüenza Por la violación De un mandamiento humano Pero si Violamos un mandamiento divino Decimos No, no hay problema No es motivo de vergüenza Si robáramos Por ejemplo Y se nos descubre Nos daría vergüenza Pero el pecado Es una ofensa a Dios Y hasta que no digamos Como David Que lo dijo En el velatorio De su hijo Cuando perdió Toda su autoridad Cuando estaba En la peor miseria Y cuando arrancaba El primer día De sus próximos Diecisiete peores años De su vida Hasta que él muera Él dijo En el Salmo 51 Contra ti He pecado Oh Dios Contra ti Solamente contra ti Él entendió Que su maldad Que su asesinato Que su codicia Pero como empezó Empezó así Miró Lo que no tenía Que mirar Tres meses después Estaba matando A uno De sus generales Para quedarse Con su mujer Ustedes conocen La historia Si David Hubiera visto En esa mirada De balcón A balcón La desnudez De una bella mujer Con quien terminó Adulterando Para matar al marido Y quedarse con ella Y empezar La peor etapa De su vida Se hubiera dado cuenta Que aquella mirada Inocente Tenía el potencial De una bomba atómica Que podía matar Todo lo que valía La pena en su vida El pecado No es que fue creciendo El pecado Tuvo el mismo potencial Cuando miró Que cuando mató Violar una ley Es un delito Cuanto más Es un delito Violar una ley Buena y justa Dada por alguien Que desea Nuestro bien Violar esa ley No es solamente Un delito Es un crimen Innecesario Si yo te digo Esto te va a hacer mal Y el hijo Insolente Hace lo mismo Le está causando dolor A quien le ama Que es su padre O su madre Para algo Absolutamente innecesario Que no le va a servir Para nada Sino que le va a perjudicar A él Y le va a hacer Sufrir a los demás No sirve para nada Pero aún así Queremos hacerlo Es una fuerza misteriosa Que nadie escapa Como dijo el poeta Un poeta secular Que no era cristiano El ser humano Es una raza Irremediablemente caída La ley es justa Si decimos Nos beneficia Si decimos Cuando prohíbe algo No hace solamente Sino poner señales De peligro Ahí donde el peligro Real está para nosotros La ley De Dios Es un tipo De guardián espiritual Que nos protege Del mal Así como un padre Que le dice Mira mi hijo Vas a venir a tal hora No vas a beber alcohol No vas a manejar el auto Menos en estas condiciones Escuchaste mi hijo Estoy ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy poniéndole guardas morales Le estoy poniendo guardianes A su alrededor A su conciencia No hagas Te podés asientar Podés matar a alguien A un inocente Podés matarte vos mismo Podés causar un dolor Hijo No lo hagas Va y lo hace Todos los días Vemos eso Pero no solamente Lo hacemos Sino que cuando Por fin Recuperamos nuestra sobriedad Nos pegamos una ducha Y nos despertamos Luego de varias horas Haber manejado Alcoholizado Durante la madrugada Por la calle Leemos los diarios Y vemos los accidentes Y decimos Que gente irresponsable E ignorante ¿Cómo pueden hacer Estas cosas? La ley debería ser dura Para ellos El nivel de hipocresía Que el pecado nos lleva Es absolutamente abrumador Y nadie escapa De ello No pienses en otro Delante de Dios Te digo que me pasé Pensando en mí Te pido que hagas lo mismo No que pienses en mí Que pienses en vos Que tenés muchos problemas Tantos Que ya no tenés tiempo De mirar al que está A tu lado Por más bueno Que te creas El pecado La Biblia dice Es falso Ruín Hace mal Por todos lados Y no tiene ningún bien A nadie No tiene ninguna Característica redimible Es el mal Únicamente el mal Continuamente el mal Es perverso Disoluto Sin propósito Un inútil rechazo De aquello que es bueno Y recto Y está a favor De lo que es Ignominioso Y perjudicial El pecado No sirve Absolutamente Para nada No hay nada bueno En el pecado También Debemos recordar Que la ley divina Es obligatoria Para el hombre Por el derecho natural De su legislador Que es Dios Dios nos ha creado No deberíamos De servirle Nuestra existencia Es prolongada Por su bondad Nosotros no podíamos Vivir un solo instante Cada respiración Que haces Es por su gracia No deberías De obedecerle Dios es superlativamente Bueno Nunca nos ha hecho Ningún daño Siempre ha querido Nuestro beneficio Y nos ha tratado Con una bondad Delimitada ¿Por qué habríamos De insultarlo Voluntariamente Quebrantando Las leyes Que él tenía Derecho a establecer Y que ha hecho Para nuestro bien? ¿Acaso no es vergonzoso Hacer lo que él odia? Cuando encima Hacer lo que él odia No nos trae Nada bueno Ni tiene lógica Ni tiene razón Hacerlo ¿Cómo quisiera Decir al predicador Que cada corazón Pudiera escuchar Esa lamentación Quejumbrosa al Señor Escucha esto El buey conoce A su dueño Y el asno El pesebre De su Señor Israel no entiende Mi pueblo No tiene conocimiento En otra parte Dios clama Y dice No hagáis Esta cosa abominable Que yo aborrezco ¿Sabes lo que dice el Señor? Que un asno ¿Vos sabés lo que es un asno? Un asno Un asno Un ser Que no tiene conciencia A sí mismo Un ser que vive Por instinto Un ser que come Refeca Duerme Muere Un ser que no tiene Entendimiento Patea Y su patada Puede matar Un niño Que está cerca Cuando es revoltoso Puede matar Personas Puede dañarse A sí mismo Pero cuando llega Su dueño Inmediatamente Se tranquiliza Y se deja tocar Y acariciar Tienamente por él Y su dueño Le lleva Donde él Quiere Un asno Y Dios dice Ustedes no tienen Esa capacidad Pues son como un asno Y cuando llega Su dueño Que soy yo Más berrinche Hacen Y más problemas Hacen Y más daño Hacen Eso Dios le dijo No a Israel A la raza humana A vos Y a mí Toda su ternura Con la que Ha actuado Con nosotros Como un buen padre Para con un hijo La hemos vuelto Contra él Y hemos abrigado A su enemigo Hemos encontrado Nuestro placer Agraviándolo Y hemos puesto Como una carga Sus mandamientos Hemos dicho Es un fastidio Servir a Dios ¿No nos arrepentiremos De eso? ¿Acaso podemos Estar actuando Tan ruimente? Yo odio el pecado Pero no porque Me condene Sino porque La he ofendido A Dios Esa es la peor Aflicción Que debería tener Un ser humano Haber ofendido A Dios El corazón Regenerado Por la gracia El que realmente Ha llegado A Cristo Y espero Muchos de ellos Estemos hoy acá Siento una profunda Empatía Por Dios Al ver como Le hemos tratado De una manera Tan ingrata ¿Cómo pudimos Haber ofendido A Dios? ¿Por qué Hemos tratado A un Dios Lleno de gracia De una manera Tan deshonrosa? Él nos ha hecho Bien Y no mal ¿Por qué Lo he desdeñado? Si el eterno Fuera un tirano Y sus leyes despóticas Podría entenderse Una rebelión Contra él Pero viendo Que es un Padre Lleno de ternura Y dulzura Y misericordioso El pecado Contra él Es sumamente Pecaminoso El pecado Es algo peor Que la bestia El pecado Es peor Que una serpiente Porque la bestia Y la serpiente Te devuelve Mal por mal Cuando una serpiente Te pica No es que te vio De lejos Y vino a picarte No Probablemente Se sintió asustada Acorralada Y cuando ya no tuvo Dentro de su entendimiento Oportunidad Te picó Aunque vos no te des cuenta Que esté ahí La bestia De nos traicionar De traicionar a nuestros hijos De traicionar a alguien Que nos ha ayudado Y ha beneficiado De traicionar finalmente Al propio Dios Santo y eterno Creador de todas las cosas Eso dice la Biblia El pecado Levanta nuestro talón Sobre nuestro benefactor Es vil Es ingrato Es traicionero Es odio sin motivo Es desprecio A su santidad Y una preferencia Por aquello Que es bajo Y rastrero Lo hemos visto Mucho este mes Con orgullo Cristos crucificados Besándose en la boca Con otros personajes Alentando A un estilo de vida Que el creador De los cielos De la tierra A quien vamos A rendir cuentas Está en contra Y nos sentimos Orgullosos Libres Llenos de enfermedad Llenos de depresión Llenos de muerte Llenos de podredumbre Pero somos libres Y mientras más lejos Este Dios en nosotros Mejor El pecado es pecado Y con esa palabra Lo decimos todos Parecería que Pablo Hizo el descubrimiento El pecado Como pecado A la luz De un pequeño Mandamiento Fíjense Pablo dice Pues tampoco Conociera la codicia Si la ley No dijera No codiciarás O sea que cuando Pablo Y mientras consideraba Cada uno de ellos En su pobre juicio Se iluminaba a medias Y cuando llegó a no codiciarás Epa Dijo Pablo vio Como una revelación Como un relámpago Su pecado Y confesó Que era culpable De deseos desordenados Él no hubiera conocido La codicia Si la ley No dijera No codiciarás Y ese descubrimiento Pequeño Quitó el velo De los demás Pecados El orgullo fariseo Se convirtió En un penitente Humilde Y el que hasta ese momento Se creía Intachable Exclamó Yo soy el primero De los pecadores Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Al final del capítulo 7 Esa es su exclamación Se cansó De sí mismo Se dio cuenta Que ni aunque quisiera Podría hacerlo bueno Que aunque se propusiera Firmemente No podría Yo personalmente Les voy a contar algo Que desde que Escuché esta prédica Dios me habló ¿Cómo yo puedo ver Mi pecado? ¿Cómo puedo ver Yo mi miseria? Tiene que ser con algo Que absolutamente No tenga el control Y que yo quiera Cambiar y no pueda Por ejemplo Para mí no es Una lucha Aunque podría hacerlo Si es que me dejo De las cosas de Dios Irme a divertirme En una discoteca Un fin de semana Ni pienso en eso Estoy en otra Por la misericordia de Dios No está en mi mente Tener otra mujer Aparte de mi esposa Por la gloria Y la gracia de Dios Nada más No porque yo sea bueno Ni puro Ni santo Pero hay algo Que me atormenta Y quiero confesarle a ustedes Hay algo Que me mantiene Constantemente Humillado Y pensé Y encontré Y me propuse Me propuse seriamente No caer en esto Y si caigo Por lo menos Reconocerlo Intenté Procuré Me concentré Me enfoqué Medité Leí la Biblia Oré Escuché Prédicas Pero descubrí Que me es Imposible Dominar mi lengua Nunca hables Cuando estás airado Nunca levantes La voz Cuando no te comprendan Nunca digas Algo Cuando no tienes Toda la información Calla Ante la ofensa No te vaya A defender Ante la injuria Imposible Me fue Procura Procura Hasta que leí La Biblia Donde decía Y vino a mi mente El hombre Que domina Su lengua Es varón Perfecto En quien no hay Tacha alguna No me voy a meter En tu vida moral No la conozco No me voy a meter Si tenés algún tipo De vicio Abierto Alevoso Que inclusive Te condena Socialmente No Solamente te pido Que trate De controlar Tu lengua A ver si tenés Mucha autoridad Para juzgarme En esta mañana Pero podríamos Entrar en cosas Más profundas Pensamientos Pero es muy difícil No expresar Lo que uno piensa Porque es la abundancia El corazón A la boca Practica esto No voy a decir Nunca nada Que no tengas La información Correcta Para hacerlo Te va a ser Aburrido Tus reuniones No te va a tener Sentido Leer las redes Sociales Ni el diario No va a tener Sentido Hablar con nadie Si no vas A hablar De nadie No podés Opinar De política Porque no tenés La información Completa No podés Opinar De los políticos Porque no los Conocer personalmente No podés Opinar De los religiosos No podés Opinar De tu vecino De tu hermana De tu amigo Porque no sabés Su condición Y su historia No podés Hablar Porque está Enojado Porque la Biblia Dice Callate Cuando estás Airado No podés Responder Siquiera Defendiéndote Cuando te Maltrata Porque dice Que calles Y ores Por tu enemigo Es imposible Y lo vemos Como una esclavitud Pero es la mayor De las libertades Es la fuerza Y el poder De Dios Actuando en nosotros Pero no podemos No podemos El motivo De este mensaje Es que meditemos En lo terriblemente Pecaminoso Que es el pecado Y a la luz De eso Tener temor De Dios Y buscar realmente A Cristo Como nuestra Única opción Y pedimos A Dios Que ese mismo Rayo de luz Toque a todos Si es que todavía Esa alma No ha sido Entregada A la luz De Cristo Y que permita Hoy ver Nuestros pecados Antes de comer La santa cena La cual pido Que no lo hagamos Con conciencia caída Sin ganas De cambiar O aún viviendo En una situación De pecado No lo hagamos Porque es una afrenta Al único Señor Y Salvador Pero hagámoslo Si es que tenemos Repentimiento Si es que tenemos Conciencia Si es que queremos Realmente dejar Porque vamos A fallar Yo prefiero Que alguien diga Si es cierto Pero no puedo cambiar Prefiero eso A que diga No Yo apelo eso A los pastores Yo apelo eso A nosotros Al liderazgo Yo apelo eso A las familias Yo apelo A todos ustedes Apelo Ustedes Siéntense Familias cristianas Hablen con su hijo Y díganle Mi amor No tener la capacidad De entender Que esto está mal Que parte No entendiste Que esto Te daña Contra Dios Te daña Contra nosotros Divide la familia Quiebra la paz Porque sos tan egoísta Te das cuenta Que tus quejas Molestan Te das cuenta Que siempre juzgas Te das cuenta Que este vicio Nos va a destruir ¿Por qué lo haces? Por lo menos Decime Tenés razón Soy eso Eso nos da Una luz de esperanza Pero que encontrá Vos creyentes Que dicen No yo no No yo estoy bien Ellos son los que Tienen problemas Yo no No puede ver Su propia miseria Ni aunque le ponga Un espejo enfrente Y eso sabe Cuando va a empezar A ocurrir Un minuto Después que salgamos A este lugar Es una fuerza Absolutamente Irresistible Como diría En una película Lado oscuro Donde no hay Absolutamente Nada bueno El pecado Tiene la capacidad De pervertir Las cosas buenas Para propósitos Malos El pecado Para mostrarse Pecado Produjo en mí La muerte Por medio De lo que es bueno Es evidente Que nosotros Somos atrozmente Depravados Puesto que hacemos Puesto que hacemos El peor uso Concebible De las cosas buenas Usamos la ley De Dios Para hacerlo malo Aprovechamos Aprovechamos Que es muerte ¿Estamos en eso? Somos tan intrínsecamente rebeldes Dice la Biblia Que decimos Si la cosa Si la cosa es no hacerlo Entonces lo haré Aun antes que cayera Eva Se sintió atraída Por el arroz prohibido Antes que cayera Antes que Eva Sea pecadora Antes que tenga Alguna mancha En su espíritu Ella ya quiso Lo prohibido Come de todo Menos de este Este comió Es lo mismo Que hoy día Mi amor Te pido Hacé todo lo que quieras Esto no hagas Porque esto me va a oler De verdad Eso hace Somos así Como un impulso común Nos alejamos Del camino señalado Y destruimos Las cercas Y para saltar A campos Que nos rodean Y solo traemos Nuestro mal La ley de Dios No es más Que la evidencia Sobre nuestra naturaleza Depravada Y el pecado Es un monstruo Que hace De una ley Preventiva Un incendio Para la rebelión Un incentivo Para la rebelión Y descubre el mal Por medio de la ley Y luego se vuelve Contra la ley Y clama Mal Tú eres mi bien Mal Tú eres mi bien Dejo lo que vale La pena Para ir Por lo que no vale La pena Dejo a los que me aman Por irme De quienes quieren Abusar de mí Dejo mi salud Por irme Tras la enfermedad Y una vez enfermo Jactarme De mi salud Dejo la libertad Para entrar a una cárcel Llavearla Y luego Desde dentro La cerca Burlarme Los que están afuera Diciéndole Yo soy libre Ustedes no Es una locura moral En el mejor De los casos Ahora ¿Se acuerdan Que yo hablé El domingo pasado De usar la gracia Como ocasión De pecar? ¿Se acuerdan? El predicador Procama el evangelio Diciendo que Dios Es misericordioso ¿Y qué quiere Prebonar también A Cristo Para perdonar Nuestros pecados? ¿Qué responde La gente Cuando decimos eso? Dios Misericordioso Te va a perdonar ¿Qué te responde La gente? Oh Si es tan fácil Ser perdonado Sigamos pecando Si la fe Es un asunto Tan sencillo Vamos a posponer Para otra oportunidad ¿Qué argumento Tan vil y cruel? Seguir pecando Aprovechándose De un amor infinito Deberíamos llamarlo Un razonamiento diabólico Pues eso es lo que es Hacer de la propia bondad De Dios Lleno de gracia Una razón Para continuar Ofendiéndolo ¿Acaso Podemos entender Que mientras más Ame a Dios Nosotros odiaremos Más a Él? ¿Cómo puede ser eso? Mientras más Dios Nos ama Más le vamos a odiar Te voy a perdonar Más voy a pecar Te voy a perdonar Más Más entonces Voy a pecar Mi gracia Está por encima De tu pecado Entonces trataré De superarte Yo creo que Charles Spurgeon Escuchó mi prédica Del domingo pasado O el hombre Es igual Hace 200 años Lo que es ahora Y hace 3000 años Lo que era ahora Porque lo que estoy Leyendo Es lo que él escribió Si Dios te hiciese De una manera milagrosa Un ser Infinitamente santo E infinitamente sabio E infinitamente sabio Si yo hiciese Ahora dijese Te hago un ser Infinitamente sabio E infinitamente santo Y luego te dice Escribe una ley Escribiría La misma ley Que él escribió Porque al escribir Esa ley No hay una ley Por encima Porque él es un ser Infinitamente santo E infinitamente sabio Así que no hay No hay una ley Que pueda estar Por encima Por eso es que Cuando en otros países Se quita De las universidades Los 10 mandamientos Se prohíben Las leyes La Biblia En los colegios Estamos preparados Para poner en las cárceles Biblias gratis Y mandamientos gratis Porque lo que debería Haberse enseñado En la escuela Ahora se tiene que enseñar Del otro lado Del pecado Y la miseria Pero que te hiciera Salta Se nombró Ahora en las elecciones A Dios Salta Porque eso es una iglesia Ese es el Estado El Estado es El Estado es Es laico No El Estado es Aconfesional Significa que no tiene Una religión Como antes Que era el catolicismo Para que haya libertad De culto Y si el Estado Fuera ateo Como muchos pretenden Entonces dejaría Ser aconfesional Porque el ateísmo Es una confesión también Quitémosle a Dios Quitémosle a Dios Quitémosle a Dios Nunca jamás El ser humano Vivió tan abiertamente En contra de su Creador y benefactor Los hombres que dicen Seguiré pecando Porque Dios es bueno Piensan Que tienen inmunidad Para seguir Y aún se jactan De que Dios No les castigará Sin importar Como actúen El pecado Se muestra pecado Cuando la paciencia Que debe de llevar Al arrepentimiento La paciencia De Dios Que debe de llevar Al arrepentimiento Se considera Como una licencia Para ofender Aún más a Dios Ahí se ve El pecado del hombre Si Dios te dice Yo te amo Y te perdonaré Y vos tomás Esa misericordia Como una licencia Para pecar aún más Ahí se ve La miserabilidad De la condición humana Pregúntela A quien quieran Al más inteligente Filósofo humano Que no sea creyente Dios te ama Dios te perdona Y te va a perdonar Y te va a perdonar No importa cuánto peques Te va a perdonar siempre Y te va a ser al cielo Solamente por fe Y te va a decir Es injusto No tiene sentido Entonces yo ya Sigo pecando ¿Dónde está? ¿Dónde está entonces La justicia de Dios? No, eso está mal Hasta la mente Más brillante Preguntarle Hasta los líderes De otras religiones Que no sea la cristiana Preguntarle Es más Hasta nuestra conciencia Que todo el día Lo aprendemos Decimos Si yo me porto bien Dios me va a salvar Si yo me porto mal Dios me va a condenar Aunque es cierto Que hay un castigo Por portarnos mal Pero realmente La salvación Es por la fe en Cristo Qué maravilla Que el Eterno No nos aplaste En este mismo instante Qué maravilla Que el Eterno No destroza A sus enemigos De inmediato Cuando no consideran Que su paciencia Es debilidad Y hacen de su misericordia La base Para desobedecer aún más Es también visto Como Dios bendice Con toda bendición A los pecadores Y en vez de que Estos sean agradecidos Y servir a Dios Con sus bendiciones Usan para pecar Ser insensatos No se niegan Ninguno de los placeres Del pecado Dios dice Señor dame trabajo Le da trabajo Le da riqueza Y luego cuando lo tienes Olvida de Dios No se congrega No sirve No ayuda Y empieza a vivir su vida En sus propios deleites Cuando la bendición De Dios Es una plataforma Para rebelarte Contra el No es un caso común Que a todos nos afecta Es un misterio Las bendiciones Confiadas a ellos A los pecadores Se vuelven Sus maldiciones Porque ellos Lucen su arrogancia Y inmunalidad Ellos hacen La guerra de Dios Con las bendiciones Que el mismo nos dio Muchas veces La abundancia de pan La abundancia de pan Escúcheme La gente que le va Muy bien en esta vida Económicamente Que le va muy bien Sentimentalmente Que le va muy bien De salud Te digo Que cuide ese pecado Porque muchas veces La abundancia de pan Engendra Menosprecio hacia Dios Indiferencia hacia Dios Y la abundancia Que vienen de él Son usadas Para alejarnos de él Yo conozco esos casos Gente que no salía A la iglesia Dios le prosperó Se puso novio De novia Se casó Nunca más le viste En la iglesia Dios le prosperó Se compró una casa En algún lugar Ya todos los fines de semana Deja en la iglesia Está en su casa allá Disfrutando de su bendición Ya le dio la vuelta a Dios Nos viene seis meses Nos viene un año Después está totalmente frío Nuestras bendiciones Le regaló un buen auto Todos los fines de semana En algún lugar Se va a recorrer Ya acá no viene más Cuando los hombres Son levantados Y bendecidos Miran con arrogancia Al pueblo de Dios Y dicen esto Cuando la iglesia Está en una tapa De frialdad espiritual Dicen Si estos creyentes Fueran más íntegros Y realmente viviesen Lo que dicen creer Creeríamos en Dios ¿Sí o no? ¿Quién escuchó ya eso? Pero de repente Nos volvemos Avivados Nos volvemos Apasionados por Dios Y empezamos a vivir En santidad ¿Sabes qué te dice La misma gente? Si no fueran tan fanáticos Yo creería en tu religión No hay vuelta que darle El desprecio es infinito Es por eso que solamente Una intervención divina Puede convertir al hombre De su alma caída Hay una historia Muy conocida Entre los bautistas De un héroe de la fe Estaba siendo perseguido Por un soldado Para ser Muerto en la hoguera Porque él escapó De la cárcel Por su fe Y cruzó Un lago congelado Y como el soldado Era más pesado Le perseguía Y se rompe el hielo Y cae en el agua helada Este hombre creyente Acusado por su conciencia Pudiendo haberse Escapado y salvado Decidió volver Y salvar al soldado Que lo perseguía Porque iba a ser Muerte segura Cuando por fin Lo quitó Lo puso en la costa Prendió una fogata Y le dio calor El soldado En un descuido Agarró su lanza Puso por su cuello Le llevó a la cárcel Y le llevó a la cárcel Y le quemaron En la hoguera Cualquiera diría Qué historia Más indigna Pero es exactamente Eso lo que hace El pecado Dios nos salva Dios nos da gracia Dios nos dice Yo te perdonaré Siempre Mi amor eterno Nadie te rebatará De mis manos Y el otro Escucha Anda a pecar Vivir con No se te antoje Peca como quieras Total yo estoy ahí Siempre para perdonarte Eso es mucho más grave Que lo que hizo Ese soldado Sincronização Sincronización